¿Qué es el cuerpo energético? Es el campo de energía sutil que rodea y permea al cuerpo físico. Al igual que el cuerpo físico, tiene su propia anatomía. Está compuesto del aura, que es la bolsa de energía que contiene el cuerpo físico, y los chakras, los primarios alineados a lo largo de la columna vertebral, los secundarios, ubicados en todo el cuerpo, y los externos, que son los que nos conectan con la Tierra y nos llevan a otros niveles de conciencia. También están los meridianos o nari, que son como las conexiones de energía, como ríos, que llevan información entre los chakras y a todo nuestro cuerpo físico. Y la kundalini, nuestro eje central de energía, que nos revitaliza, nos despierta y nos ayuda a mantenernos en nuestro centro. El cuerpo energético nos relaciona con nuestro entorno. A través de él recibimos e irradiamos energía, compartimos información. Cada chakra vibra en frecuencias diferentes y se relaciona con diferentes factores de nuestra existencia. Nuestros pensamientos, sentimientos, creencias y hábitos determinan cómo fluye la energía y la energía va a determinar el tipo de realidad que estás creando.